Dibujaremos un lindo gatito y al final descubrirás una gran sorpresa. ¿Estás listo para el desafío? Primero dibujamos un círculo para la cabeza. Ahora agregamos dos triángulos para las orejas. Dibujamos dos pequeños círculos para los ojos y un triángulo para la nariz. Y para la boca, una doble B. Finalmente dibujamos el cuerpo y la cola. ¡Listo! Tu gatito está completo. Puedes añadir diferentes elementos para darle personalidad. Ahora es tu turno. Te desafío a realizar tu propia versión. Estoy segura que me vencerás. Comparte tu dibujo en nuestra página de Facebook con la ayuda de un mayor. El gatito ganador de este desafío será digitalizado y entregado a su creador para que se divierta haciendo esto. Además de compartirlo en nuestro próximo Dino Bujo con Ninet. ¡Bye, bye!